los equipos cualquiera de los dos tienen que ganar dos partiditas más amigos listo en la parte de abajo Vitaly puede venir al first slot, cuidado le lanzas la granada y y y y first slot a favor de los chicos de boom y sports así es y la parte de arriba también cuidado con el y Lich puede terminar cayendo también cuidado con ese oh granada de sangre terminada por impactar son tres jugadores y Knight también se compromete bastante, tactima el Micho también se compromete y es que es una double kick para bike pero también muere el Micho que es rentable, dos a dos en el marcador y de que estás hablando, vamos a ver en la parte de todo amigo, blogger ahorita amigo utilizado de Cali por parte de Knight quiere escapar a un stable concoction y así de spray utilizado pero Knight termina cayendo a manos de Musquito uno más adiós, muerta está muerta amigos listo, de nuevo Blood Granate Pike tiene que retroceder no más amigo de nuevo Slidering Crash Fate Bolt Unstall concoction termina entonces impactando sobre Illich telequinesis déjalo ir se sacrifica el support y en ahí también con ese Deadshot pero creo que Mus puede sobrevivir el Bash Slidering Crash tienes todavía disponible algo tienes cargas en Illich no es suficiente Mus termina cayendo a manos de Illich aprovechan los chicos de los lobitos boom tres a tres el marcador ya por eso está tranquilo Payku Han con cuidado en la zona de abajo lo van a encontrar lo van a dormir mientras Santos Pandita se acaba de acarrelar llega Warcry de parte de Sbend le da la vuelta la situación perfecto Knight ese es de hecho de ahora mismo el Stormhammer en toda la cara en Silence también no está cerca Pandamo todavía solamente le falta un golpe y toma el último golpe se lo acaba de dar se baja Peppa un tipo cuando acometa sí está feliz es un hombre feliz listo amigo pelea en la parte de top lo pueden estar matando alguien aquí el Micho llega pone los iCharts uy no cancelado Pike donde quieres ir le dice Panda molesta con el Nightmare pero listo llega Pacas come el rocotito código pomarol amigos para este Sven de Pacas listo por ahora Mus termina cayendo a manos de Slate y cuidado con el Micho de nuevo está con el código pomarol encima Snowball uy viene para mí dice Slate gracias Double Kill 6 a 13 marcador está bien Cutipo Cutipo creo que mucho come amiguitos mucho come Cutipo listo 7 a 13 marca ahora amigos empieza un poquito mejor los chicos de Boom en estos primeros 10 minutitos aquí le vas quien gana van a meter con todo cuidado ese Dream Call en toda la cara pobrecito se van a golear lo van a mandar hacia atrás perfecto y rápido pero se lo ha terminado de ver un chiquito listo comienza a golpear también aquí al Micho Tecaling hace su trabajo el Micho termina cayendo uno por uno del intercambio pero pierde la vida el midlane de los chicos de Boom mientras que solamente un support en Bizcochi le están dando su tiempo a que Pike pueda farmear feliz de la vida amigos aquí tenemos a Pike junto a Mus listo que todavía ahorita va a tener la radio en minuto 12 papi pero se acaba de meter el exorcismo la cosa es esperar nada más pero se va a meter con todo el mejor de todo el mundo el cerrado de la Ishar perfecto de parto del miljo van a arrollar ahora sí mi madre así lo borran del mapa al pobre de Puck es demasiado fuerte cuidado acá está hacele que es y le mandan hace trato el no su perfecto termina acabando con la vida de Main Elemental si aprietan con todo aquí también lo van a estar matando aquí a Knife termina perdiendo la vida y ahora de nuevo el nuevo utilizado Stormhammer de para acá pero no es suficiente dice no no puedo no deseo no quiero pelear me voy a retirar justo tiene el God of Strange pero no le conviene ahorita encima el Puck está en la parte de medio quiere un poco limpiar esta línea lo saca los chicos de Viscosa y por ahora el valor neto se reduce a un K nada menos de un K a favor de Viscosa no hay movimiento todavía se ha quedado un poquito atrás en items y ahí llega el encargado de llevarse todo este almuerzo y del almuerzo así es Ray y ahora sí a farmear como no tienes idea tiene su radius ya claro si 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 la manta pero la manta está él podrá pelear o se le hará complicado o sea la manta está la puede utilizar para quitarse el Corras y Face pero el problema es que tiene bajo culinado cuidado le van a encontrar Ponda termina cayendo Neymar le acaba de robar el Neymar Rubik y esto sí puede ser un problema lo puede sacar de la ecuación Julito y te digo Choquito a Les Ben o a Les Lardar soy Julio tú sabes que estoy los cores del equipo de Boom saca la cabeza y se viene con todo ahí está sorry sorry sino que me están llamando ahorita y cuidado se va a morir entonces Moose a manos de Ili sigue la pelea con todo amigos Lumpy Rincon también utilizado Vitaly otro golpe más vamos a ver porque hay otra pelea cerca también amigos el Micho se va con Snowball sobre Knight pero van a matar a la Death Prophet muere también Vitaly a manos de Slatevs cuidado eh Slatevs está con poco HP van a ir por el Micho también el Crash Bokel utilizado el Micho tiene que retroceder y adiós termina cayendo tres héroes por parte de los chicos de Biscouchi retroceder nada más le queda a Lumpy 11 a 8 el marcador Gutinku y ahí está Pyke dice todavía quiero mi beca de sin eso no voy a estar tranquilo mi rey tomando de momento calma y el único en la cima de lo que es Network cuidado lo van a encontrar Panda puede ser un problema Swashbuckle mandan a retroceder a Lumpy pero no se detiene continúa con el avance cuidado aquí que le acaba de robar perfecto salta el usuario perfecto también el Saino llega Swashbuckle por la parte derecha que manda tapar perfecto por parte el escuadra de Boomies por caer en la trampa Lumpy el futuro de los midlaners ha caído amigo la joven promesa mientras tanto que bonito Swashbuckle acaba de colocar Jules Zepier salvando por los aires amplifica el llama llega el Chivas Gar de cuarto de Piccoy y esto creo que fue una sobreextensión déjame equivocarme tal vez el Brainswap lo mejor que te puedes robar diría yo para una teamfight buena sea Nightmare o si no el Coruscant Haze que es de bajo cooldown con eso el Alchemist tendría carta libre para golpear cuidado la parte de abajo cerca como dice Choco código Pumarola toma uno dos se le acaba la BKB Skritsaikon no le importa nada y acaba de matar al Rubik sin embargo también termina con la vida de Tuscar dos support por cambio de uno creo que lo compro boom por lo menos se ha llevado esto pero es una apertura para la Jueva de Orshan y van a tomar el objetivo más importante el objetivo más importante desiste en Vaiva de parte de Tuscar van a tener que aprender esto en la parte de abajo cuidado con los TPS al Opo y digo Choco la costumbre Choco va a bajar el equipo de Viscos y lo quiere pelear vamos a ver si lo quieren pelear no están metidos nada más listo vamos a ver uy sorry mi micro se movió ¿qué fue? uy mi micro loco se bujeó ¿qué fue Q-tipo? lo bujean mi micro te están saboteando no no qué claro estaba hablando y dije hay el Discord hay el micro cerca también Illich es como fútbol ¿no? cerca Illich ¿qué pasa? venga la venta al pandita uh lo acaban de encontrar perfecto en toda la cara también por la parte de atrás en toda la cara del pobre Dead Prophet que es el sign de parte de Lumpy lo van a encontrar lamentablemente el pandita solo 4 contra 1 podrá solo ahora la seña vamos a verlo Lumpy acaba de quedarse en opciones y tiene una malajita no importa y viene la segunda tanda primero Chukito sí van a estar matando al Lumpy no se fue Lumpy ya está me fui listo sobrevive entonces pero no perdona para casa todavía tiene el código pomarola disponible se pone rojito gente se pone rojito acá que quieren llevarse esta tercera partida y estar aún a más de clasificar a la Piggy el guaracha listo la parte de medio le sacan la guaracha entonces también al Pugo otro golpe más y Musquito ahí está el Rubik de Cutipo termina cayendo a manos de Pacas todavía no activa el pomarola no y todavía tiene la acción ahora sí activa el Godestrand se van en contra la tier 4 no tier 3 la zona de medio aprieta el Sven con su inmortal que nunca tuve espera 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 ojito ahí en la parte de medio intenta llevarse la torrecita fortificación del equipo de Boom mientras puede poner Río Rolling donde parece que quiere pelear el equipo de Boom está en persecución Slatems va a encontrar por ahí tal vez el Sheep Crash creo que sí van por el soporte creo que sí cambia el roll-up de una manera consigue la baja aquí en Spagas para llevarse el Kill Mientras también está buscando Slatems hasta ahí nomás queda la agresividad Swashbuck desaparece a Moose hay pelea cuidado hay peleita pero un rato rápidamente también entre Slatems Rolling Boulder por aquí listo lo van a estar matando Rolling Boulder digo ahí de nuevo sigue avanzando lo matan también al Rubi de Cutivo me hacen distraer estos huevones hablando de vainas decían por aquí lo van a estar matando a Pai posiblemente Pai Kuhan se quiere ir de nuevo ya está ya está listo se muere Pai Luján Carrión cuatro bajas por parte de Viscos y listo el único que sobrevive es el Toscar Sigan Sigan dice Sigan es un tipo que de aeropuerto hoy un perfume para mi flaca P dice tanto le ha costado su Chanel su Chanel la comprada hermano así lo llevé a Blue para que me ayudara a conseguir el perfume perfume de 300 dólares gentita imagínense esa vaina presión en las partes de abajo y el equipo de Boom así es el amor claro el amor si el amor que te dan mientras tanto en parte inferior se de Barracas va a caer a manos con el equipo de Boom y Viscos no va a responder Choquito dos a uno parece que va a quedar esto alarga esto cinco minutos mira que pierda al Rochard lo alarga cinco minutos más queda uh Illich suéltalo no seas malito todavía su apuestita todavía aunque no la skill ya está fregado ya que un tipo así que tres minutitos más tres minutitos más bueno si tres y medio tres no creo que no creo que saquen 13 kills en tres minutos al menos al menos con el tiempo defiende la escuadra en la zona de caos y no te lanza sin pierda uy acaba de saltar rinco y no golpea a nadie oh perfecto el Walrus King otra vez cuando Spanx puede llegar encima de la destrucción no puede terminar la janta con dos vacas listo dos contra uno Richard va a llegar demasiado atrás cuidado roll up es claro el problema no hay va el barrio perro del tampoco dos cuartos del Ampi quiere sobrevivir a todas las juezas pero vacas en uno contra uno el mismo y si no va a correr a la meta está el pierde el extraño de morta sin embargo ya perria la beca ve también ante la quinesis trata de ayudarlo por lo que más quieras Mus con la termina machando que al final al buscar otra vez se me ha parado no hay alguien vicio santo ¿por qué? ay materas de defenderse de este Kuchiji la Kutibé Kutibé ¿por qué? la Kutibé ¡Aaah! 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 ¡Aaah!